¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña del 2-pack que incluye a las figuras de Crystal y Lockjaw, perteneciente a la colección Marvel Legends Series, el cual fue producido por la compañía Hasbro y lanzado al mercado como una exclusiva de Amazon en el mes de octubre del año de 2024. En lo que se refiere a su empaque se trata de una caja rectangular de cartón que por el frente ocupando casi todo el espacio disponible posee una ilustración a todo color realizada por el talentoso artista John Gaido que nos muestra a la bella Crystal haciendo gala de sus poderes y a Lockjaw siendo adorable como acostumbra, la cual está enmarcada en la parte inferior por la recomendación de edad y el logotipo de Hasbro y en la parte superior por el logotipo de la Marvel Legends Series, la advertencia de asfixia y el logotipo de los Inhumans con la tipografía que se ha utilizado en sus cómics, repitiéndose este último en la etapa superior. En los costados derecho e izquierdo vemos respectivamente una vez más las ilustraciones de Lockjaw y Crystal enmarcadas por el logotipo de la Legends Series y el emblema circular de los inhumanos. Y en la parte de atrás un set de tres fotografías digitales del producto, la más grande de ellas en la esquina superior derecha mostrándonos a ambas figuras en pose neutra usando algunos de los accesorios incluidos, lo mismo que las dos más pequeñas que están debajo, solo que estas en una pose más dinámica. En su lado izquierdo vemos una vez más el logotipo de esta colección y una breve descripción del set en cinco idiomas diferentes. Y al pie cualquier cantidad de advertencias en múltiples idiomas, disclaimers, logotipos y direcciones electrónicas. Finalmente vale la pena mencionar que el contenido viene distribuido e insertado en dos charolas de acrílico transparente. La frontal contiene a la figura de Crystal y uno de sus accesorios, así como la pata delantera izquierda y el hocico alterno del logyo. Mientras que la trasera trae el resto del cuerpo de este último y de los accesorios de ambos. Bueno pues sin más que agregar entonces vamos a extraer su contenido para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien si no tienen inconveniente comencemos las reseñas individuales con la figura más pequeña de este set que es Crystal, personaje de la era de plata de los cómics que fue creado por los legendarios Stanley y Jack Kirby y que tuvo su primera aparición en el título Fantastic Four volumen 1 número 45 publicado en el mes de septiembre del año de 1965. Su nombre real es Crystalia Macklin, la hermana menor de Medusa y miembro de la familia real de Atilán que pertenece a la raza híbrida experimental superdotada creada por los Kree conocida como los inhumanos. Posee fuerza, velocidad, reflejos y resistencia sobrehumana, así como la habilidad de manipular mentalmente a los cuatro elementos básicos que son el fuego, el agua, la tierra y el aire, lo que en consecuencia le permite generar temblores, crear remolinos, llamaradas o descargas eléctricas, controlar metales, calentar o enfriar cualquier objeto e incluso volar. Para producir esta, su primera representación en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends, Hasbro reutilizó mayormente el mismo molde con el que fabricó a la figura de Shriek de la serie de armadilo, agregando una cabeza y un torso inferior nuevos. El plástico que se empleó fue mayormente de color amarillo canario, con excepción de su cabello, que fue moldeado utilizando plástico de color naranja, su cráneo, que fue fabricado empleando plástico de color piel, y sus manos y sus pies que fueron fabricados utilizando plástico de color negro mate. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, se utilizó color negro mate para pintar las regiones contrastantes y los vivos que tiene su uniforme en la mitad inferior de sus pantorrillas, en el extremo superior de sus muslos, alrededor del cuello y en las dos terceras partes inferiores de sus antebrazos, así como para decorar su cinturón, que está esculpido en alto relieve. Además, se usó color piel para simular la región expuesta de su cuello. Y en cuanto a su cabeza, las líneas de su cabello fueron dibujadas en color negro mate. Mientras que para decorar su rostro, se utilizó una combinación de colores rojo-vino, azul en dos tonos diferentes, gris, blanco y negro, principalmente, todos aplicados mediante técnica de impresión digital. En cuanto a su articulación, debido a su cabellera, Crystal solamente puede girar un poquito la cabeza hacia la derecha e inclinarla otro poco hacia adelante. Puede levantar los brazos lateralmente, un poco por arriba de la horizontal, ceñirlos al torso hasta ahí y girarlos por completo a la altura del hombro, girarlos totalmente a la altura del bíceps, flexionarlos perfectamente bien a la altura del codo y las manos. Las puede girar por completo y flexionar un poco hacia adentro y bastante más hacia afuera. Puede girar totalmente la mitad superior del torso, inclinarla muy bien hacia la derecha y hacia la izquierda, solamente un poquito hacia adelante y otro poco hacia atrás. Puede hacer un muy buen split, levantar las piernas hacia adelante por arriba de la horizontal y un poquitito hacia atrás, girarlas por completo a la altura del muslo, flexionarlas perfectamente bien a la altura de la rodilla y con el pie puede hacer una perfecta punta, un excelente talón y moverlo muy bien lateralmente. Y en lo que respecta a sus accesorios, Crystal viene acompañada de este par de puños moldeados en plástico de color negro mate, de estos efectos de fuego y de agua para colocarse en sus muñecas y sobre de sus manos extendidas, moldeados en plástico translúcido de colores naranja y azul. Y de esta cabeza alterna con expresión más intensa y con el cabello ondeando en el aire, moldeada y decorada de manera muy similar a la que trae puesta de fábrica. Y después de un rapidísimo y muy sencillo ensamblado, seguimos con la que para muchos es la estrella de este pack que es Lockjaw, otro personaje de la era de plata de los cómics creado por Stan Lee y Jack Kirby que al igual que su compañera de set tuvo su primera aparición en el Fantastic Four volumen 1 número 45. Un enorme perro de raza Bulldog creado por el cirujano supremo del Consejo Genético de los Inhumanos, Lockjaw es la fiel mascota de la familia real de Attilan que mantiene un vínculo afectivo especial con su líder Black Bolt y con la princesa Crystal. Además de ser extremadamente fuerte y resistente, posee la asombrosa y muy útil habilidad de teletransportarse en el tiempo y en el espacio e incluso interdimensionalmente, pudiendo llevar consigo hasta una tonelada de carga o alrededor de una docena de personas. Para producir esta que también sería su primera representación en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends, Hasbro diseñó un molde completamente nuevo utilizando casi exclusivamente plástico de color chocolate, con excepción de sus ojos que fueron moldeados en acrílico transparente, el interior de su hocico y su lengua que se fabricaron en plástico de color rosa y el diapasón de la frente que se moldeó utilizando plástico translúcido de color azul. Cabe mencionar que tanto este último como su hocico como sus cuatro patas son removibles. En cuanto a los detalles más específicos de su acabado, se usó color capuchino para sombrear su abdomen, su pecho, la cara interna de sus patas delanteras y la parte inferior de su cuello y de su mandíbula. Color café bastante oscuro, casi negro para pintar las almohadillas y las uñas de sus cuatro patas, sus orejas y su nariz. Café menos oscuro para sus belfos, color marfil para su dentadura y una combinación de café oscuro, blanco y negro para detallar sus ojos. Finalmente se utilizó color blanco para aplicar un leve sombreado al frente del diapasón. En cuanto a su articulación, Logyo puede girar totalmente la cabeza, la puede flexionar hacia arriba muy bien hasta ahí y hacia abajo nada más hasta ahí con un muy buen juego lateral. La cola la puede girar 360 grados sobre de su base y la puede levantar hasta ahí y flexionar hacia abajo hasta alcanzar la perfecta horizontal. Y en cuanto a las patas, las traseras las puede separar hasta ahí, las delanteras hasta ahí y todas se pueden girar sobre de su base 360 grados. De la misma manera que los pies pueden hacer una perfecta punta, un muy buen talón y cuentan también con muy buen movimiento lateral. Y como accesorios, Logyo viene acompañado de este diapasón pasivo, moldeado en plástico de color aluminio, el cual puede sustituir al activo que trae puesto de fábrica. También trae este hocico cerrado, moldeado en plástico de color chocolate y decorado con pinturas de colores café oscuro en dos tonos diferentes, capuchino, rosa y marfil, el cual puede sustituir al hocico abierto con la lengua extendida que trae de origen. Y por último y no menos importante, trae este par de patas traseras encogidas, moldeadas también en plástico de color chocolate y decoradas con pintura de color café bastante oscuro, que al sustituir a las que trae puestas de fábrica nos permiten posarlo sentado de manera orgánica. Y para quienes gustan de las medidas, Crystal alcanza los 15 y medio centímetros de altura, mientras que el Logyo mide 12 y medio centímetros de alto por 10 centímetros de ancho por 18 centímetros de fondo. Y para ponerlos bien en contexto, aquí los tenemos junto a la Build the Figure de Sabu, junto a Miss Marvel de la serie de Sandman, junto a Medusa, exclusiva de la cadena de farmacias Walgreens en los Estados Unidos, junto a Sue Storm de la subcolección Fantastic Four estilo retro, quien puede usar su cabeza alterna sin ningún problema, junto al Johnny Storm de esa misma subcolección, que fue exclusivo del sitio HasbroPulse.com, junto al Quicksilver del Multipack Family Matters de la subcolección del 80 aniversario de Marvel, exclusivo de Amazon, junto a Mr. Fantastic, también exclusivo de la cadena de farmacias Walgreens, junto a Carnac de la serie de Totally Awesome Hulk, junto a Black Bolt de la serie de Okoye, junto a Marvel de la serie de Abomination versión Gamerverse, junto al Super Scroll del Tupac de la subcolección del 60 aniversario de los Avengers, junto a The Thing, igualmente exclusivo de la cadena de farmacias Walgreens, junto a Ronan the Accuser en edición de lujo, y finalmente, y como ya es costumbre, junto al Spider-Man estilo clásico de la subcolección retro. Como comentario final, este es uno de los sets que más estaba esperando cayera en mis manos este año, toda vez que los inhumanos, con todo y que no se pueden considerar como populares entre los fans de Marvel hoy día, siempre han sido de mis personajes favoritos de la era de plata, más que nada por su cercanía con los cuatro fantásticos. En lo que se refiere a las figuras en sí, creo que Crystal es una pieza sencilla pero bien ejecutada, sobre todo su rostro, que al menos en mi opinión, es uno de los mejores que nos ha entregado Hasbro hasta el momento dentro de esta colección, y el único pero que le pondría es el hecho de que la cabeza que trae de fábrica es prácticamente inmóvil debido a la forma en que se decidió moldear su cabello. Loggio, por su parte, es para mí el principal motivo por el cual lo adquirí, y creo que es una pieza que hay que tener en las manos para poder apreciarla bien, sobre todo sus ojos que se ven bastante realistas al haber sido moldeados por separado con acrílico transparente. Su punto débil, como se vio desde un principio, es la limitada articulación, detalle que se me hace injustificable después de que Hasbro fue capaz de crear una bestia prácticamente perfecta en ese departamento como lo es Sabu, sobre todo considerando el alto costo de salida de esta dupla, que siento no se justifica con todo y su juego de patas traseras y su hocico alterno. Tomando todo lo anterior en cuenta, este sería un pack que sólo podría recomendarle a aquellos que estén interesados en seguir juntando a la familia real de los inhumanos, y de preferencia esperar un poco a que Amazon le aplique aunque sea un primer descuento, lo cual veo bastante factible, dado que no se ha agotado ni una sola vez desde que fue lanzado al mercado. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba, y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram, TikTok y Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora. ¡Gracias!